Bienvenidos a todos, estamos en la Academia de Cine. Hoy tenemos con nosotros a una de las directoras y guionistas más importantes de este país, que es Gracia Queregeta, que vamos a tener la suerte dentro de dos días de que vuelve al cine con otra de sus maravillosas películas. Y bueno, este ciclo se lo hemos querido dedicar y ha sido ella la que ha elegido las películas que lo conforman. Y bueno, ya que hemos empezado hablando del guión, a mí me sorprende mucho porque cuando soy guionista y directora, que además suele coincidir con las mujeres, no sé qué parte, o sea, qué faceta preferís. Si la de directora, si la de guionista. No lo sé, es que son procesos totalmente distintos. El proceso de guión yo creo que es más duro que el proceso de rodaje. Es físicamente mucho menos duro, más tranquilo, pero psicológicamente más demoledor. Sobre todo si eres de los que piensas como yo, que si no tienes un guión bien armado, todo lo demás no va a funcionar. Ya puedes tener los mejores actores, el mejor director de foto, todo lo mejor, lo más estupendo no va a funcionar. Así que es un trabajo así un poco árido y duro y de ser muy exigente. Y sobre todo de aprender eso, que a mí me costó. Me costó por lo menos un par de películas aprender que es verdad que los guiones no se terminan cuando uno pone en el ordenador o en el papel, fin. No, los guiones siempre están vivos y hay que estar muy alerta. Yo siempre digo que hay que reservar además una cantidad de energía importante para dedicarla al equipo de la película. Ten en cuenta que nosotros hacemos una película, a lo mejor cada dos años, con suerte, cada tres, cada cuatro, pero la gente, los técnicos, o por lo menos hasta que empezó todo este horror de que no hacemos cine o hacemos poco y tal, la gente hacía varias películas al año. Y entonces, ¿cómo consigues traerles a tu territorio y que para ello se convierta en una película especial cuando no es su única película cada cuatro años, sino que es una más? Todo el rato vas aprendiendo cosas, ¿no? Y en realidad, si no tienes esa curiosidad y esa inquietud por seguir aprendiendo cosas, mal, mal vas, ¿no? Es como ahora, que estrenamos pasado mañana una peli nueva. Me preguntaban hoy, las entrevistas que he hecho, todo el mundo te pregunta, ¿ya no estarás nerviosa después de tantas, que no son tantas películas? Pero sí, entre películas, documentales, tele, no sé qué y tal, pues no, siempre estás igual de nervioso, yo creo, ¿no? O incluso, fíjate, cuanto más tiempo pasa, peor, porque yo creo que uno se hace más consciente de la responsabilidad que tiene, en todos los sentidos. Yo en realidad quería haberme dedicado al cine sin haber pasado por la universidad, pero ahí mis padres fueron muy, muy estrictos y dijeron, nada, aquí de cine, nada, por lo menos con nosotros, hasta que no pases por la universidad. Mira, la tele, yo driblo a la tele en un momento en el que veo que la cosa empieza a decaer y en un momento en el que veo que la película que se va a poder ver a partir del viernes, que en principio era una película más grande, más económicamente, más potente, ¿no? de presupuesto mayor, veía que no era nada fácil levantarla ya. Y estoy hablando de hace tres años y medio, cuatro. Entonces decidí coger el tren de la tele y a ver qué pasaba. Y estuve, he estado tres años trabajando exclusivamente en televisión. Es que en ese sentido la tele es una escuela fantástica, ¿no? Si eres capaz de adaptarte, ojo, que yo entiendo también que haya gente que no sea capaz de adaptarse, pero si eres capaz de adaptarte, realmente acabas exprimiendo donde a lo mejor no hay tanto y acabas ideando donde no hay tanto. Es verdad que probablemente 15 años y un día es una peli que también es heredera de todo lo demás que he hecho, ¿no? En ese sentido. Entonces, aunque tenga menos recursos, ya tienes una cierta experiencia para saber dónde... Sobre todo lo que tienes que saber en ese momento es qué es lo que es renunciable, a qué puede renunciar, qué es lo que es accesorio y qué es lo que es verdaderamente esencial. Las relaciones con los guionistas llegan a un momento en que se pueden agotar. O sea, a mí eso me pasó con Elías. Llega un momento en que ya aquello era imposible. Y por eso llamamos en Cuando vuelvas a Manolo Gutiérrez para que mediara en todo aquel... Porque sí, porque llega un momento en que casi como que se agotan, ¿no? Y luego David lo que pasa es que decidió el emprender su carrera como director y entonces ya era muy complicado. Y entonces, a través de David, conocí a Antonio Mercero y entonces ahora estamos muy, muy a gusto trabajando y espero, la verdad, espero que dure mucho. Y ya le dije en Málaga, no me abandones, tío. Hubo una época en la que estaba súper preocupada porque me parecía que siempre estaba haciendo la misma película, ¿no? Y tenía una especie de cometarro con eso tremendo. Y me acuerdo que Elías me dijo, olvídate. O sea, hay millones de pintores que se han dedicado a pintar el mismo cuadro y millones de escritores que más o menos se han dedicado a escribir la misma novela de una forma u otra, ¿no? O con matices, pero esencialmente lo mismo. Porque yo creo que al final lo que a uno le preocupa o lo que a uno le conmueve o lo que a uno, no sé, es lo que al final acaba sacando y lo que al final acaba saliendo, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento en que me empezó a dar igual. Elías es un productor a la americana. Es un productor que está ahí. Es un productor que es un productor guionista, aunque no firme los guiones. Y hay muchos guiones que tienen mucho que ver con lo que ha escrito él, aunque no los haya firmado. No es el caso de los míos, que los firmó todos, a pesar de que él, incluso en la primera película, me dijo no voy a firmar el guión yo porque te van a crujir. Y yo decía, no, pero es que esto es absurdo. O sea, lo que no vamos a hacer es estar engañando a la gente, ¿no? Al público, no tiene ningún sentido. Y hemos tenido una relación muy de director a guionista y de guionista a director. Nadie se lo cree, pero yo no he hablado jamás, jamás, jamás con Elías de dinero. Nunca. Con él no se hablaba de eso. Con él se hablaba de la película. De lo que era importante para él, de la película. Y como él decía, las películas tienen que ser de largo recorrido y hay que hacerlas bien porque no son una cosa banal. Y lo que se queda, se queda en la pantalla, además, para siempre. Hay una cierta manera de entender el cine, de entender cómo es la producción de cine que yo creo que, lamentablemente, ha desaparecido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por venir. Gracias. 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 Gracias.